Tiberiades, novena estación. El resucitado encuentra a los suyos en el lago de Tiberiades. Te adoramos, oh Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu Pascua has dado la vida al mundo. Del Evangelio según San Juan Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás apoyado el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón, Pedro, les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón, Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red llena de peces. Al saltar a tierra, ve unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Juan 21, 1, 9, 13 Jesús pide de comer, y sin embargo no tiene necesidad. Su cuerpo es glorioso. Hace esta petición para compartir con los hombres sus necesidades, para participar en su mesa cotidiana. Como cuando en el pozo de Sicar le pedía agua a una mujer de Samaria. Dios es el que pide. Es un Dios inédito. Pide al hombre para introducirse en el mundo del hombre y responderle con su dominio del amor. Pregunta para estimular a los suyos a lanzar las redes antes ostinadamente vacías y ahora prodigiosamente llenas. Después los invita a una opípara y alegre mesa. Sin él, la mesa sería mísera y triste. Jesús llama a la puerta del mundo de hoy. Quiere entrar. Es un mundo fatigado y desesperado, lleno de luces y privado de la luz. Lleno de éxitos efímeros y aprovechables solo por pocos. Mientras el corazón queda vacío como la red. Además, hay miseria y opresión. Hay deshumanización. Está cerrado el futuro. Y el estómago queda vacío como la red. Así, el hombre experimentamos el vacío del corazón y de las fuerzas. Ausencia de lo divino, ausencia de lo humano. Jesús resucitado se acerca y pide. Cuando Dios ama, entonces dona. Cuando Dios prefiere, entonces pide. Pide relanzar la esperanza y el amor que se construyen con el ejercicio. Alégrate, Virgen Madre. Cristo ha resucitado. Aleluya. Oremos. Jesús resucitado, haznos dóciles para volver a jugar a la esperanza después de nuestros fracasos. Tú, el resucitado, siéntate a la mesa con nosotros. En los días pascuales de tu convivencia, no te has mostrado como el Dios victorioso entre relámpagos y contruenos, sino como el Dios sencillo de lo ordinario, que celebra la Pascua a la orilla del lago, sobre una mesa al aire libre. Haznos testigos de tu Pascua en lo cotidiano, con sus monotonías, donde tú nos esperas desde siempre, en la orilla de nuestros afanes. Siéntate a nuestra mesa de hombres saciados pero vacíos. Siéntate a la mesa de los hombres pobres que aún tienen esperanza. Y el mundo que tú amas será nuevo, modelado según tu Pascua. Amén. Oh María, templo del Espíritu Santo, guíanos como testigos del Resucitado por el camino de la luz.